Esta tarde, que muy duro saber que tu ausencia no duele, que ya el corazón se cansó de esperar. El poquito de amor que me dabas, que no me hace falta te pude olvidar. Así como el agua se va entre las manos, también tu recuerdo, ahora no vives sin mi pensamiento, otro sentimiento te va a reemplazar. Les vamos a jugar con los sentimientos, cuando alguien te ofrece amor de verdad, ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que dar. Que bueno saber que tu ausencia no duele, que ya el corazón se cansó de esperar. El poquito de amor que me dabas, ya no me hace falta te pude olvidar. Así como el agua se va entre las manos, también tu recuerdo, no dejes escapar. Ahora no vives sin mi pensamiento, otro sentimiento te va a reemplazar. Les van a jugar con los sentimientos, cuando alguien te ofrece el amor de verdad, ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que dar. Ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que dar. Ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que dar. Ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que dar. De verdad, ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que das. Ni tampoco es bueno causar sufrimientos, estar recibiendo lo mismo que das. Tan solo una vez...